Submito Medina Vuelva Estás escuchando, estás escuchando la mejor música con DJ Merina Canta el corazón, eran dulces tus labios y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga acércate a mí, y aquí sucedió, y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y mira como estoy, con esta soledad que mata el amor no existe en mí, no, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción, quiero que se escuche más allá de mi habitación